La demanda de un puente peatonal en el paso del Zacate que represente un cruce seguro para los cientos de residentes del norte de Veracruz es una prioridad que quedó a la fecha solo como un proyecto. Quienes utilizan este acceso de la congregación Hidalgo en Pueblo Viejo hacia Ciudad Madero deben esperar a que terminen las maniobras del ferrocarril de la empresa Kansas City, que atraviesa justamente por este cruce y que en ocasiones demoran varias horas. Que hicieran el puente sería bien que lo hicieran, pero nomás dicen y no lo hacen. Y luego además hay muchos accidentes, ¿no? Eso sí, el otro día le mocharon la pata a un muchacho, pero también él por quererle ganar al tren. Pero es lo que pasa, o sea, se empiezan a desesperar. Se desesperan y tienen que brincarse, muchos se pasan por abajo, está el tren parado y hay unos de esos como tanques tan altos, se pasan por abajo, estando la máquina prendida ahí. El paso del Zacate es uno de los dos cruces de lanchas que operan entre el lado veracruzano y el sur de Tamaulipas. Y es utilizado en promedio por 3 mil personas diariamente que acuden a trabajar o atender una emergencia. Y es justo en este tema en donde incluso se han perdido vidas esperando el auxilio, pues la ambulancia no puede pasar. O madres han dado a luz esperando a que el tren termine maniobras. Para transitarse y para moverse ya en las tardes, escureciente, pero ahora pues lo hacen en el día también. No hay hora, son del gobierno y hacen sus movimientos ellos y tienen que... Pero ustedes a veces tienen que quedarse esperando por horas. A esperar, sí, también los tachis que están de que lado esperan también. Pues es que aquí pasan muchos, hay mucha gente que viene a la escuela, hay mucha gente que pasa con criaturas, más por las mañanas. A todas horas hay movimiento aquí, más por las tardes. En el paso del Zacate, la gente tiene que esperar a veces hasta tres horas para poder cruzar hacia la zona de Ciudad Madero. Por lo que urge un puente peatonal. En el 10.1 encontraste la noticia.